No te pierdas de las cápsulas estudiantiles y ecotips que tenemos preparados para ti. Aprende a vivir de manera más sustentable. Obvete a la jornada de reciclaje y contribuye a una mejor gestión de residuos. Además, no te pierdas de la iluminación verde de nuestros edificios emblemáticos. Participa del 3 al 9 de junio en la Semana del Medio Ambiente UANL 2024. Participa en nuestra Feria Ambiental y aprende a cómo puedes contribuir al medio ambiente. Asiste a conversatorios, talleres y conferencias impartidas por expertos e intercambia tus ideas e inquietudes. Tu participación es clave para un futuro más verde. Visita sds.unl.mx para más información. ¡Te esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias!